Hola mi gente, aquí la Doralis, allá aquí en Ya sé, ando en pijama todavía la niña, como ven Así, ya sé, como se dan cuenta me gusta mucho la stage, creo que sí, yo todo lo que sea la stage No todo lo tengo, pero todo me gusta Así es mi gente, pues ya se la saben, ya se la ayuno, la Doralis no tenía otra cosa que hacer Y dije, vamos a hacer un video, tengo ganas de platicar Así es que, ya se la saben mi gente, temita que sale, temita del que hablamos Yo se los digo del corazón, de la experiencia El mensajito le va a llegar al que le tenga que llegar, la pedrada al que le tenga que caer, mi gente Ya se la sabe, ya se la you know Mi contenido no es para todos Si a usted no le gusta lo que está escuchando, lo que está mirando Pásele, búsquele, hay mucho contenido, hay más creadores Así es mi gente A mí es que, rapidito No, chiquitito, el último y nos vamos El último y nos vamos mi gente Así es, así es Alguien me lo está preguntando, por eso me reí Dice, usted está casada o soltera O sea, yo Pues sí, mi gente, estoy soltera, solterita, solterín, solín, solita Claro que sí, yo estoy soltera Pero estoy abierta al amor Eso sí, mi gente, eso sí No, no tengo prisa de tener pareja, de estar en una relación No No, porque tengo muchas cosas que hacer Tengo muchas cosas que hacer Y ya sé que llegará el tiempo donde llegue alguien que me complemente Que sea igual aventurero que yo Y que sí, es mae, vámonos con todo Creo que sí, mi gente Ya sabré cuando llegue esa persona Pero claro que sí El que me empiece a conquistar Y todo así Y se vaya ganando mi corazoncito Y toda la cosa Pues ahí va a ser Y todo a su tiempo Llegará cuando tenga que llegar No tengo prisa, mi gente Estoy muy feliz conmigo misma O sea, solita Tengo mis hijos, tengo mis mascotas Tengo mi familia Mi trabajo, mis cosas Estoy muy, muy feliz así Y va a llegar alguien que me va a complementar Y que vamos a hacer más pataventuras Más memorias Bueno, lo que tenga que venir, mi gente Lo voy a vivir con mucho gusto Muy feliz Y ya llegará Pero no Así es, mi gente Pues ahí les contesté su pregunta Estoy soltera Y que me quiera conquistar Más nada, mi gente Bonito día, bonito mes Bonito año Chao